¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y esta vez soy negro y tengo los ojos de distinto color, pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí en un servidor de mods, ¿vale? Con unos coleguitas y tal. Y bueno, os quiero enseñar un poquito lo que he estado viciando, ¿vale? Porque hice un vídeo de una reflexión que estaba bastante viciado en juego y tal, y es este. Por ahí se ven bastantes cositas de las que hemos ido haciendo. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito de qué va la cosa, ¿vale? Este es mi museo de la madera, ¿vale? Tengo la tierra puesta para que no crejan los árboles, pero bueno, la idea es que detrás está la madera, la madera sin corteza, este es por dentro, ¿no? Los aritos, la medalla normal y la hoja. Y aquí, pues, la puerta, ¿no? Y cada uno, pues como veis, tiene una puerta diferente y están todas bastante chulas. Entonces, bueno, tengo que acabar aún en el museo este, pero ahí va. Así que, bueno, esto básicamente por aquí, como veis, hay un montonazo de árboles diferentes y tal. Aquí tenemos un par de palmeritas, estos son totems para teletransportarse. Pero bueno, no estamos aquí hablando de los mods, os quiero enseñar un poquito la construcción. Si queréis más vídeos de este estilo, pues me lo podéis pedir, o si queréis que os enseñe cómo vamos construyendo todo esto en vídeos más relajaditos, en plan, pues ahí construyendo y hablando tranquilamente de cosas, pues oye, ponédmelo en los comentarios y yo encantado, porque yo juego, pero no quiero jugar estando comentando así como ahora Superman, venga, va, chico, no sé qué, no sé qué, no, quiero algo más relajadito. Bueno, os doy la bienvenida al zoo, ¿vale? Esto va a ser un zoo. Como veis, por aquí tenemos algunos animales, aquí tengo las putas pirañas que ha metido mi primo, que son más pesas que su puta madre, pero bueno, como veis tenemos un cabello tal, uno... Bueno, bueno, estos son un demonio de Tasmania, aquí tenemos... Esto les hemos puesto etiquetas para que no se vayan, una vaca super fea y bueno, demás cosas, ¿no? Un monimpala o un agacelo... ¡Eh! ¡Hijo de puta! Como veis, para cogerlos usamos estas varitas que son del mod Gover y bueno, pues con eso las atrapamos a los bichos y los soltamos y así pues no tengo que estar con una rienda persiguiéndoles y tal. Entonces, bueno, aquí abajo está la zona de cofres, os la voy a enseñar ya que estoy. Esta zona hay que acabarlo un poquito, pero bueno, aquí está el tema de los hornos y tal. Aquí tenemos las librerías para pues encantar un poquito y demás. Luego esta zona está pues como las tumbas y tal, que son para desencantar. Aquí tenemos una especie de cementerio y tal y bueno, aquí vamos al portal del Nether, ¿vale? Yo creo que está bastante chulo. Y poquito más, esta es la casa en sí donde nosotros nos establecemos, ¿no? Es la entrada al zoo y demás. Luego ya por aquí avanzas y tenemos hecho un caminito de piedra y tal. Aquí tenemos un huerto con unos tigres, por cierto, ahí tumbados. Con nuestro huertito y tal y aquí un zorrito. Que bueno, aún no tiene hábitat y por eso está aquí. Pero bueno, si seguimos, aquí hay unas mariposas y tal. Seguimos el camino, llegamos a la zona de los rinocerontes, ¿vale? Este es el hábitat de los rinocerontes. Ahí decorado con sus cositas. De hecho, falta uno. Ahora que estoy mirando. No me jodas, tío. Si había dos. O sea, tenemos todos los animales por pareja, ¿vale? Creo que ha muerto. A lo mejor ha muerto de la caída. Es que a veces le he visto como trepar aquí y luego se caía. O se ha escapado o se ha muerto. Joder, pues me cago en la leche, chaval. No tenía yo pensado contabilizar una muerte o un escape en este vídeo. No, eso es un esqueleto. Pues ni idea, ¿eh? Se ha escapado el cabronazo. Pero bueno, si lleguemos por aquí. Aquí antes había unas ardillas. Pero las saqué porque... Bueno, una se me escapó. No sé cómo se escapó, pero se escapó. Porque está todo cerrado y es imposible que se escapen. Pero bueno. Pero es que encima son muy dondas y estaban todos rotos así. Intentando escalar el cristal. Entonces directamente las saqué y ya veremos dónde las ubicamos. Aquí tenemos a la izquierda. Ojo, no se ve nada. Ahí se ve algo. Aquí se ve otro. Como veis aquí tenemos el oso pardo y ese es el oso negro, ¿vale? Aquí tenemos una especie de mirador para verlos. Y luego pues por aquí tenemos un puente del que también se pueden ver y tal. Que de hecho aquí debería haber dos y dos también. Creo que han desaparecido, tío. ¿En serio? Bueno, aquí también podemos verlos. Vale, ahí están los dos negros. Pero creo que me falta el... Ah, bueno. Ahí están los pandas provisionalmente. Esto aquí antes estaban los pardos. Aquí antes estaban los negros. Y bueno. Pero al final están de distinta manera colocados. No puedo correr un momento que coma. Pero me faltó un oso pardo, ¿eh? A lo mejor está en la cueva metido. Es que tienen una... Tienen como una cuecita. Por cierto, la mochila esta es cocheca. A ver si me puedo subir aquí. Creo que me tengo... Ah, vale. Era aquí. Nada, no sé cómo era esto, chicos. Tengo un hacha, tengo un hacha. Venga. O me subo aquí un momento. Joder, soy malísimo, ¿no? Jugando al Minecraft. Cualquier lo diría. Vale, a ver. ¿Verdad que falta uno, tío? O sea... Ah, no. Vale. Es que se camuflan con la tierra, tú. Está aquí. El otro. Cuidado que estos... Estos son muy amigables. Y te dan besitos de vez en cuando. Pero bueno. Quitando eso... Está todo correcto. Vamos a romper esto para no se puedan escapar. Y me llevo la maderita. Entonces, bueno. Pues por aquí tampoco va de momento a ningún lado. Bueno, sí. Aquí tenemos un estanque. Debería haber un par de tortugas. Pero... A saber dónde están, la verdad. Creo que se han escapado. Pero bueno. Es un estanque bastante cutre y tal. Que tendremos que cambiar. Un ganso. Vamos a ver si sale otro... Otro ganso. Pues no. No ha salido. Vale. Vamos a ir subiendo para arriba. Porque ahí arriba hay más cositas, como veis. Entonces, vamos para arriba. Este es un puente que lo ha hecho mi primo. A mí no me gustaba... A mí no me gusta cómo está. Antes era solo estos bloques. Había tres. Cadena, tres. Cadena. Y tenías que ir saltando y tal. Ahora parece un ajedrez. Pero bueno. Era un puente como... Con cadenas y ha perdido un poco la esencia. Aquí tenemos una subidita a la montaña. Que no veáis. Para explanar esto lo que tardé. Y llegamos a esta sala de aquí. Que es el mariposario. Mirad cómo molan las mariposas. Están ahí pegaditas. Algunas de vez en cuando... Sale volando y tal. De hecho, si nos metemos por aquí... Seguramente... Mira, 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 mira. Mira. Vuelan, vuelan. ¿Veis cómo molan? Y están bastante... Están bastante guays, la verdad, el mariposario. Entonces, pues bueno. Aquí las tenemos. Que las tenemos que poner etiquetas porque si no desaparecen. Pero está guay. Nos basamos un poquito en el de faunia. Aquí arriba está un árbol de más de 100 bloques. Que no podía talar con el hacha. Porque tenemos un hacha que... Bueno, tenemos el bote que tala los árboles de un golpe. Pero como tiene más de 100 bloques, pues no se talaba. Y dije, pues venga, lo vamos a dejar aquí como... Como árbol especial. Y luego ya por aquí esto es lo siguiente que he estado haciendo. Que es como una bajada para ir a la siguiente zona del zoo. ¿Vale? Porque, no sé, me apetecía como que fuese como una especie de recorrido. Y pasamos por ahí. Y ahora vamos por aquí abajo. Este zoo lo estoy haciendo con mi primo. ¿Vale? Lo estamos haciendo los dos. Pero bueno, estas de general me las hice yo el otro día. Y la idea que tengo es aquí en medio como plantar árboles. Meterlo todo en una cristalera incluyendo la... No sé si tengo que incluir las escaleras estas o no. Y dentro poner los monos. ¿Vale? Y meter monos. Y que puedan estar por aquí por las... Por esa escalera también los monos y demás. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, esa es la idea. Y de momento pues llega hasta aquí el zoo. Que supongo que ya pues continuaremos para allá. Haciendo pues otro tipo de cosas. Y otros tipos de animales y tal. Hay muchísimos animales. Entonces, pues bueno. Si queréis ver cómo voy construyendo. O queréis solo ver cómo va avanzando el zoo. O de hecho cuando vayamos al Nether. Si queréis ver episodios de Minecraft. Pues oye, comentármelo. ¿Por qué no come, tío? Comentármelo porque yo estoy jugando de vez en cuando. Entonces, si queréis. No tengo ningún problema en subir vídeos de... De esta modalidad. ¿Vale? Tío, no come. No sé qué le pasa al servidor. Está un poco... Está un poco mal. Así que... Pues eso, chicos. Luego, bueno. Como veis, hay un montón de cosas exploradas. De hecho es que se acaba de caer el servidor. Claro. Es que ya decía. Yo digo que iba majo de mal. Pero eso es que se ha caído, chicos. A ver si me deja entrar. No sé si me va a dejar. Pero bueno. Si no, lo dejamos por aquí. Pero os quería enseñar lo que había en el mapa. Porque cada uno tiene sus casas y tal. Somos como 5 o 6. Madre, tú. Aquí es donde ha aparecido. Está el server roto, creo. Ah, no, no. Porque tengo las patatas en la mano. Pues no sé. Bueno, aquí está nuestro zoo, ¿vale? Aquí yo me empecé a construir una casa. Pero la dejé abandonada porque era muy fea. Mira, aquí tenemos las champivacas estas. Aquí está el... Bueno, esto es un amigo que se ha pasado su mundo anterior como aquí, ¿no? Y tiene un pueblo que se hizo él y tal. Está mazo de guapo, la verdad. Entonces, si queréis que os enseñe estas movidas. Por ejemplo, aquí uno se está haciendo la casa... Bueno, es una chica. Se está haciendo la casa de Vegetta. De Kármala. No sé de qué juego. De qué juego. Y bueno, aquí cada uno tiene sus movidas, ¿no? Entonces, pues bueno. Si queréis que os las vaya enseñando y tal. Este es el spawn. Y bueno, pues decírmelo y os lo voy enseñando, básicamente. Y aquí tenemos una mansión que la empezamos a quemar y se estará quemando. Entonces, pues bueno. A esto nos dedicamos, básicamente. De vez en cuando, pues ir consiguiendo animales y tal. Que molan un montón. Voy a ver si os puedo enseñar cuántos animales hay. Es que hay demasiados, tío. No quiero que llegue más de 10 minutos, pero bueno, va a llegar. Va a llegar porque no voy a llegar antes a casa, pero bueno. Está muy guay, la verdad. Mi elzo este me está gustando, cómo va quedando y tal. Y me parece, pues juego mucho para un ratito. Y digo, me voy a meter y me desestreso bastante. Y es bastante tranquilo. ¿Veis el tigre? Y está bastante divertido, la verdad. Entonces, bueno, pues eso. Depende del apoyo que tenga el vídeo. Aquí tengo un lurete. Depende del apoyo que tenga el vídeo y tal. Pues subiré más vídeos o menos o pues lo que sea. Porque ahora como estamos con el tema de reflexiones y tal. Estoy bastante liado con el podcast también. Pasadnos por el podcast, chicos. Que está muy guay. Tercer episodio ya ha subido. No sé ni qué estoy buscando, macho. Creo que es este. En 5 media de animales. Mirad. Ni la he consultado en realidad, pero mirad. ¿Esto qué coño es? O sea, esto está petado, petado, pero petado de bichos. O sea, mirad todos los bichos que tenemos que meter en el zoo. A ver, a lo mejor todos, todos no, ¿no? Pero hay ballenas. Tenemos que hacer un montonazo de cosas. Está súper chulo, la verdad. Y, bueno, pues queremos conseguir todos. Es como un... Atrápalos a todos, ¿no? Como si fuese Pokémon. Así que, básicamente, esta es la cosa. Pasadnos por el podcast. Suscribiros, darle like a este vídeo. Así depende, pues, el apoyo que tenga este vídeo. Pues subiré más o menos. Y eso. Aunque como ahora no hay ningún juego como tal, ninguna serie y nada. Pues iré subiendo vídeos, yo creo que un poquito con menos frecuencia. Pero, bueno. Iré subiendo vídeos, digamos. Entonces, pues nada. Me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado. He llevado mucho sin subir Minecraft, la verdad, canal. Así que nada. Mirad cómo molan mis botas, eso sí. Antes de irnos. Mirad, ¿eh? Son botas de pez volador. Están bastante guapas. Así que, bueno. Vamos a matar a este. Y nos despedimos, chicos. Hasta la próxima. Chao.